Trabajadores turísticos continúan en la incertidumbre de si regresarán a sus puestos laborales una vez finalice la actual contingencia sanitaria por COVID-19, pues señalan que no hay garantías por parte de las empresas. Tal es el caso de Cancún Adventures, empresa extranjera donde sus colaboradores han denunciado que fueron orillados primero a firmar un acta de permiso sin goce de sueldo y posteriormente una renuncia voluntaria sin que se les respetaran sus derechos laborales tales como antigüedad ni sueldos reales, pues estaban dados de alta ante el IMSS bajo sueldos mínimos, señalan los afectados quienes por temor a represalias pidieron el anonimato. Nosotros trabajamos para la empresa Cancún Adventures, que su pagadora es la empresa Cancún Consulting Group. Desde hace un tiempo se nos pidió en un principio que firmáramos un documento con la empresa en el cual solicitábamos permiso sin goce de sueldo, esto para apoyar por el tema del COVID. Muchos accedieron, muchos otros todavía lo pensamos, pero después de una semana nos llamaron por medio de nuestros supervisores para que firmáramos otro documento, que este más bien era una renuncia voluntaria por todo esto del COVID. No se nos respetó de ninguna forma nuestra antigüedad, no se nos respeta nuestro sueldo. En muchas empresas lo que hicieron fue darles al mínimo, aquí ni eso nos están dando. Señalan que tras una reunión con el director de operaciones, quien les dijo que de no poder regresarle sus puestos de trabajo tendrán que buscar otro empleo, se mantienen en la incertidumbre, pues la situación aplicó para todos, incluso para quienes están próximos a tener un hijo y quienes no reciben ni siquiera un sueldo mínimo. La promesa es que cuando todo esto termine, pues regresamos a nuestros puestos de trabajo. Sin embargo, pues nadie tiene nada seguro. Por ejemplo, el tema de los extranjeros que están trabajando ilegalmente en la empresa, pues ellos no tienen ni siquiera armas para defenderse, ellos simplemente tienen que acatar lo que se les dice y todos nos quedamos pues básicamente sin nuestro ingreso diario. La queja es generalizada. Empresas como esta han recibido por mucho tiempo los beneficios económicos del turismo que llega a Cancún y Playa del Carmen, pero no han mostrado solidaridad con sus más de 400 empleados, de los cuales se estima que el 70% firmó a su pesar la renuncia, 20% aún se mantiene renuente y el 10% que corresponde a directivos y personal administrativo continúan laborando. Con imágenes de Joel Pol, Luis Mas, Notivisión.